A mí no me hacen anecdóticos. Sí, porque tú eres muy de la literalidad, ya lo sé yo. Pesado. Tú eres muy literal. Tú eres muy caos. Yo no estuve ayer a las 5 por la mañana tomando cacharras. ¿A que no se me nota nada? No, no se te nota nada. Te has mirado no te caigas, anda y te adormes. Cabrón. ¿No tuviste porque no quisiste? Claro. No, no entraba en mi situación. Había ayer un paisanaje allí, en el karaoke. No me hagas a los karaoke. No me hagas a los que no quisiste. No me hagas a los que no quisiste.